Este material lo presentamos desde el Instituto Superior San José y 27, dependiente del Arzobispado de Corrientes. La materia de residencia es una de las últimas materias, digamos, dentro del trayecto de las prácticas, ya que, bueno, en la institución tienen primero, segundo, tercer año de prácticas, y la residencia consiste justamente en el último momento en el que los alumnos van directamente a hacer su periodo de mayor extensión en el tiempo en las escuelas destino. Nosotros trabajamos aquí en el Instituto con escuelas asociadas, que serían las escuelas destino, en las que los alumnos tienen que cumplimentar ese trayecto de práctica de residencia pedagógica, y a lo largo aproximadamente de un mes, en cada uno de los ciclos que conforman la educación secundaria. ¿En qué consiste su rol como docente? Bueno, mi rol es el de coordinar, digamos, el taller que ellos tienen durante el trayecto, el cursado, y acompañarlos durante ese trayecto dentro de las escuelas para que, bueno, sientan, ¿no es cierto?, la presencia del profesor en el aula, se sientan acompañados, no solamente de los profesores coformadores, sino también del profesor de la residencia. Seguramente, en su caso, mucha satisfacción, alumnos próximos a recibirse. Sí, sí, por supuesto. La satisfacción acá es enorme en cuanto al desempeño posterior de los chicos. O sea, se nota la preparación que tienen, no solamente en el desempeño de la residencia, sino posteriormente, cuando ya ingresan y comienzan a trabajar como profesores en las diferentes instituciones educativas de nuestra provincia. se nota, digamos, esa impronta del instituto con los valores y todo el perfil del educando que nosotros pretendemos aquí, ¿no es cierto?, el compromiso y la responsabilidad como educandos de nuestra institución.